¡Suscríbete al canal! Y espero que os sirva de utilidad Bueno, lo primero, disculpadme porque está aquí el aire acondicionado Estoy ahora mismo en Benidorm No es que viva aquí, sino que me he venido aquí de vacaciones Y este, el aire que está en nuestro hotel es un poco así extraño Y a veces se emociona, a veces no Pero bueno, no creo que sea un zumbido bastante molesto Porque también tendréis el sonido del videojuego de fondo Con estas invasiones que estáis viendo ahora mismo Y bueno, lo primero que hay que decir de este espadón El espadón de Artorias o el espadón de Caballero Lobo Como lo designa el juego Digo que es el espadón de Artorias porque ya veréis que es un moveset En su moveset tiene bastantes movimientos que hacía Artorias en Dark Souls 1 En su pelea de boss Y bueno, decir que este arma es un espadón, no un ultraespadón Eso es bueno Así que tiene bastante daño Y un moveset bastante rápido Si lo comparamos con los ultraespadones Y gasta muchísima menos energía con un ultraespadón Así que, primer punto positivo de este arma Después su moveset de movimientos es normal Lo que estáis viendo ahora de fondo El ataque con barrido Que es increíble En PvP va muy bien Los ataques de barrido Porque si es un ataque destocada A no ser de que al enemigo le tengamos justo delante No le va a entrar el daño Pero al ser un ataque así De barrido Quizás si rueda mal O si rueda a destiempo Pues es posible que le hagamos daño Y hace bastante daño este arma Al más 5 Que es lo que estáis viendo en los clips de fondo Este arma está al más 5 en todos los clips Que estáis viendo en las partidas de fondo Y bueno ¿Qué decir más de este arma? Los ataques fuertes se pueden cargar Hace un ataque hacia delante Ataque fuerte No es un ataque de barrida El ataque fuerte Y de Weapon Arch Ataques especiales con el L2 Tenemos Bueno Si damos L2 más R1 Lo podremos combinar con Hará una especie de barrido cercano Si el enemigo viene a por nosotros Y lo vemos a tiempo Podemos ejecutarlo Y hace un barrido Que hace como una vuelta Y le da varias estocadas Si le pilla al enemigo Y hace bastante daño Si le engancha Pero es muy difícil en PvP No lo recomiendo utilizar Porque además tarda como un poquillo Después de dar a los comandos Para realizar el ataque Tarda como un poco En ejecutar el movimiento Y bueno Después L2 más R2 Tenemos el ataque de salto de Artorias Obviamente Que es Bueno Si habéis jugado a Souls 1 Sonará perfectamente En su batalla contra el boss Artorias En su batalla contra el boss Artorias Varias veces saltaba hacia nosotros Con una voltereta en el aire Y ese ataque le tenemos nosotros Este ataque es utilísimo Por si el enemigo viene a por nosotros A ras Quiero decir Como si es un enemigo Que no para de atacar O lleva una espada O algo de eso Con este ataque Cuando estamos en el aire No le puedes parar Básicamente El poise de este juego Ya sabéis que ha cambiado Y hay varios ataques especiales Y ataques normales Que tienen poise Y este es uno de ellos Combinar L2 más R2 Pega la voltereta en el aire Y normalmente Le suele quitar la mitad de vida Normalmente Las veces que le he dado al enemigo Le suele quitar la mitad de vida Y es eso Es recomendable para enemigos Que vayan a ras A por nosotros Que no vayan mucho a protegerse Si veis que van muy ciclados A por nosotros Puedes utilizar este ataque Que además tiene poise Ya os digo Y bueno Este arma Como estáis viendo En este clip de fondo La recomiendo muchísimo Llevar con escudos pesados Aparte de que es un espadón Y aunque pese un poquito Bastante Pues se puede combinar Perfectamente con un escudo Ya veis que llevo la armadura Si no me falla la memoria Llevo la armadura de Lorian Ahora mismo equipada Que hace muchísimo Es una armadura muy buena Así que veis que podéis equiparos Un escudo pesado Y un espadón de artorias Junto con un set de armadura Bastante bueno Eso sí En la cabeza Creo que llevo una capucha Bastante mala Pero bueno Eso ya es decisión vuestra Podéis equiparla Con un escudo pesado Ya os digo Y va muy muy Pero que muy bien Y bueno Encima que han tocado Los escudos Hace poco En las actualizaciones Va muy muy bien Y bueno Si queréis llevarla sin escudo El moveset cambia A dos manos Que se me ha olvidado comentarlo El moveset En vez de ser un ataque de barrido Son ataques hacia delante O sea Parecido Si habéis visto la guía Del gran machete de John Que tendréis una Una lista de reproducción Con ese vídeo Para que lo podáis ver Con todas las armas Que vaya haciendo Y bueno Es básicamente Un moveset parecido Es hacia delante Ataca con las dos manos Hacia delante No hace ataque de barrido Eso es lo malo Pero bueno Hace bastante daño Yo Bueno Seguramente que lo veréis aquí En los clips de fondo Que tengo algunos cuantos Que la utilice nada más A dos manos Y va bastante bien Aunque la verdad Es que yo la prefiero utilizar Con un escudo Pesado Y bueno Tampoco abuséis del escudo Obviamente Porque En PvP hay gente Que tiene bastante alta Y puede Para hacer Para desequilibrarnos O contra gente Que lleva ultra espadones Por ejemplo Con el martillo de Jorn Un caso que me ha pasado hoy Si imaginaos Que tiene Algún enemigo Un Un gran machete O un martillo de Jorn O un arma pesada Un ultra espadón Vaya Pues con tres golpes Nos pueden desequilibrar Con un escudo pesado Porque se lo he hecho hoy A un enemigo Que ha invadido Y le he matado Por eso Porque ha abusado Del escudo Y ha muerto Así que es una cosa Que tenéis que tener muy en cuenta Si hay gente Con espada pequeña Puedes utilizar un escudo grande Sin ningún tipo de problema Siempre mirando la estamina Que normalmente No os va a quitar mucho A no ser que tenga Bastante subida la resistencia Pero es una cosa De tener en cuenta Y ya veis Este otro clip Me cambio de escudo Al del perseguidor Y con la armadura Casi completa De Onstein Menos las grebas Y la cabeza Pero para que veáis Que podéis llevar Armaduras muy pesadas Que os protejan bastante El daño Que podéis recibir Y bueno Con el espadón de Artorias Recomendable Anillos Anillos Pues obviamente Como siempre Recomiendo El martillo El martillo El anillo de Cloranti Para recuperar La estamina Más rápido El anillo De caballero lobo Esencial Y además Hasta podéis hacer Cosplay de Artorias Si queréis Dentro del juego Con su armadura Esta espada Y bueno Y algún anillo Que otro Que hay de él El anillo de caballero lobo Que ya sabéis Que os aumenta La estabilidad Y se nota mucho De verdad Os lo digo Se nota muchísimo Se nota una barbaridad Impresionante Y bueno Aquí tenéis un ejemplo De un clip a dos manos Con el arma Y básicamente Es eso Es impresionante Ese anillo Es bastante bueno Ya sabéis que la recomiendo En todas las clases Junto con el de Cloranti Si queréis llevar Más peso de equipo O queréis llevar Un escudo pesado Y no os llega No tenéis vigor suficiente Podéis O subiros el vigor O como yo recomiendo En este caso Podéis equiparos El anillo De favor y protección Que nos aumenta La resistencia La carga máxima Y la vida que tenemos O equipar el martillo De Hubble Que nos aumenta Simplemente Creo que en un 10% Si no me equivoco El peso que podemos Llevar Y con el Básicamente es eso También podéis Llevar equipadas Pinomancias Como llevo yo La verdad es que No las utilizo mucho Normalmente Yo cuando utilizo Este arma Me equipo un frasco De estos de ceniza Para poder hacer Los ataques Las weapon arts Porque ya veis Que si el enemigo Empieza a atacaros Y no para Podéis ejecutarlas Pero cuando os quedéis Sin frascos Normalmente Cuando vais a hacer El weapon art Seguramente Que os corten El movimiento Y por eso llevo Estos de ceniza Veis aquí Es el movimiento Circular que os he dicho Y por eso He matado al enemigo Y bueno Básicamente Esto es casi todo Con el espadón de artorias Seguramente Hago una guía Del espadón de farron Que es el espadón De los gigantes Del abismo Que es muy parecido Al de artorias Pero es bastante interesante Porque tiene un moveset Diferente Pero bueno Ya haré más Guías Con otras armas Iré probando Tendré que hacer Otra exhaustiva De la espada De oscuridad Ya que ya sabéis Que es una de las espadas La espada más chetada Del juego Para mí Y como la han balanceado Ahora intentaré Hacer una guía Explicando Cómo va Y demás Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Darle al like Favorito Y todo ese tema Suscribiros Si no lo estáis Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!